Es el azote de la Casa Real y, sobre todo, de doña Leticia Ortiz. Sin embargo, en esta ocasión Jaime Peñafiel ha ido todavía más lejos y ha decidido arremeter contra Paloma Rocasolano, la madre de la reina. Unas acusaciones muy graves que no van a pasar desapercibidas. Hay que remontarse a los inicios de la relación del rey Felipe VI con Leticia Ortiz para entender la animadversión que Jaime Peñafiel siente por los nuevos monarcas. El periodista nunca vio con buenos ojos que una plebeya, sin título nobiliario, y de familia sencilla pudiera emparejar con la realeza española. Desde entonces, los dardos en contra de doña Leticia han sido continuos. Acusaciones, apreciaciones y reflexiones que han dejado a todos sorprendidos. Lo que nadie podía imaginar es que Peñafiel iría todavía más lejos y arremetería contra la madre de la reina, Paloma Rocasolano. Una grave acusación que no va a dejar indiferente a nadie y que deja claro que, lejos de buscar un acercamiento, está provocando todo lo contrario. ¿Qué ha dicho tan grave? Ha ido muy lejos. Jaime Peñayel asegura en su libro Anécdotas de oro, que Paloma Rocasolano decidió estudiar de adulta una carrera. Se enfrentaba a un examen de la asignatura Historia de Grecia pero no había estudiado lo suficiente. O tal parece después de leer a Peñafiel pues según el periodista pillaron a Paloma copiando, qué vergüenza, habrá perdonado Leticia el bochorno a su madre, comportándose como una colegiara irresponsable y tramposa que intentó escudarse en Leticia para evitar el suspenso. Y es que según explica Peñafiel Paloma que llevaba encima más chuletas que una carnicería, no tuvo problemas en dirigirse a los profesores para explicarles que, soy la madre de Leticia Ortiz Rocasolano. Un argumento que no le sirvió para que finalmente fuera suspendida y tuviera su expediente con una marca imborrable, el pánico le impidió ver que esgrimiendo ser la madre de Leticia añadía un agravante a su falta que no habría pasado de leve si hubiera estado callada. No es la primera vez que Peñafiel afila sus colmillos con la familia de Doña Leticia. Las palabras más duras que ha escrito el periodista han ido dirigidas a sus hijas, Leonor y Sofía. Leonor y Sofía siempre se han mostrado muy unidas. Don Felipe y Doña Leticia siempre han fomentado este lazo porque saben que, en el futuro, muchos intentarán acercarse a ellas de forma interesada. Por tanto, los reyes quieren que el vínculo sea muy sólido para que siempre puedan apoyársela una en la otra. Sofía es noticia estos días porque ha cumplido 12 años. De momento, gana la partida a Leonor en cuanto a simpatía. Mientras Leonor es más reflexiva y tranquila, Sofía es pura naturalidad. Espontánea, divertida y muy sociable. Esto es algo que Doña Leticia vigila de cerca porque no quiere que su hija se lleve disgustos a temprana edad por confiar en quien no debe. Las hijas de los reyes tienen prohibido explicar a sus amigos y amigas lo que pasa en su mundo. Todo lo relacionado con las hermanas está controlado por la reina. En este punto, algunos comentan que algo le pasa a Leticia con sus hijas aunque nadie sepa qué es. Leonor sigue con devoción el ejemplo de su padre. En los actos, no se pierde ni uno de sus movimientos y ha sido pillada mirándolo con gran intensidad. Sin duda, es su modelo a seguir. La heredera está feliz con el futuro que le espera y se muestra muy cómoda en las comparecencias públicas. Tiene soltura y no se agobia. Sin embargo, en cuanto a cercanía, la princesa marca distancias. Al menos así lo explica Jaime Peña Fiel. El cronista real reveló que tras recibir el toisón de oro, Leonor dijo a sus compañeras de colegio, «De ahora en adelante tendréis que hacerme la reverencia». Semejante confidencia se la hicieron a Peña Fiel dos mamás cuyas hijas comparten pupitre con la heredera. El periodista advierte que no es bueno el exceso de halagos de la prensa cortesana a la princesa dado que eso puede convertirla en «un monstruito». Ciertamente, es un punto que debe vigilarse, pues es fácil despegar los pies del suelo cuando se ostenta según qué posición social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!